La Música Norteña Caballeros, esta melodía va a llegar para hombres solamente Solo para caballeros Solo para todos los padres buenos del mundo Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu caballera La nieve reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Señor Que gran tipo es usted Me refiero a ti viejo de oro Que Dios te bendiga donde quiera que estés Por allá no estoy cuidándonos como siempre Siempre, siempre Y a los más juntos Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti